Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio José Valareso Sánchez y Zahariana sale a comandar a cabeza por fuera mágica, a cabeza también por dentro Pecoso, a medio cuerpo Doña Plata en el quinto lugar corre Ragazza, más atrás Gema, en el último lugar Carlita descontado los primeros 400 metros de carrera, hay lucha al frente destacando por dentro Doña Plata, a cabeza corre Zahariana, a medio cuerpo Pecoso en el cuarto lugar por fuera mágica, quinta corre Ragazza, a cuatro cuerpos, a ocho largos corre Gema, a diez Carlita son los últimos 500 de carrera, sigue la dura lucha al frente, Zahariana por fuera por dentro corre en el ejemplar Doña Plata, abierto Pecoso, hicieron su ingreso a la recta final Pecoso adelante, abanza Ragazza en el segundo lugar, tercera Doña Plata faltan 200, pasó Ragazza, estiró tres cuerpos, Pecoso en el segundo lugar, tercera Doña Plata último 120, Ragazza adelante, cuatro cuerpos, Pecoso segundo, tercera Doña Plata Ragazza en su debut, primera luego Pecoso, más atrás Gema, Carlita, Doña Plata, mágica, Zahariana, así llegaron